...y el funcionario de la cuerdad ahora, en el caño, en las capturas, en el de San Juan, en el momento en el que se va a estar escuchando, en el mercado, en el mercado, en el mercado. Históricamente, en la fotografía que se ha circulado en su momento, él aparecía Pelón, usted puede ver a lo que ya la y que se va a rodear, y también los cargos que aparecía Pelón, y sin ningún tipo de cosas, a ver el cabello, por la parte del alumín, el sistema era muy alt gerade local, e incluso la mayoría se parecía, pero también tuvo ningún tipo de cosas que se presentara el patrimonio. ...a 100% desde el mar de San Juan, la catáusa soldada Prince,